Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres 4 semanas de baja para el defensor tricolor. Las malas noticias llegaron a Santos, ya que se ha confirmado lo peor para el defensor, Félix Torres, que salió lesionado del duelo ante Atlético de San Luis. Tras las valoraciones médicas, se ha diagnosticado al defensor con una lesión muscular grado 2, que lo hará perderse prácticamente lo que resta de la fase regular. Durante el partido frente Atlético de San Luis de la jornada 11 del torneo Apertura 2022, el defensor sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, se lee en el reporte médico. La lesión se encuentra en el bíceps femoral de la pierna izquierda y el tiempo de recuperación es de 4 a 6 semanas, por lo que podría regresar para un hipotético repechaje o cuartos de final. A falta de menos 3 meses para el Mundial de Qatar, cualquier lesión de un jugador de la selección genera preocupación de cara a la gran cita en Medio Oriente. Y más aún si el futbolista se retira del campo de juego en camilla y entre lágrimas. Con esto el zaguero de 25 años se perderá a los amistosos que se darán el 23 de septiembre ante Arabia Saudita y el 27 del mismo mes ante Japón. El primer duelo se llevará a cabo en España y el segundo en Alemania, Torres, que debutó en la tri en 2019 de la mano de Jorge Cérico. Estaba atravesando un gran momento en el inicio de la temporada de la Liga MX y es una pieza clave en el Santos Laguna, pelea en la parte de arriba de la tabla de posiciones de la Liga Mexicana. Acumula 11 partidos y convirtió dos goles. Por otro lado, lo bien que ha hecho las cosas Santos Laguna en los partidos más recientes disputados no es motivo para conformarse, advierte Carlos Emilio Rantia, pues recuerda que aún queda mucho torneo por jugar y todavía no han ganado nada, solo confianza. El lateral derecho del cuadro albiverde, quien ha tenido un notable desempeño, contribuyendo incluso con pase para gol el pasado domingo ante San Luis, está contento y a la vez con los pies sobre la tierra. Creo que la calidad del equipo es muy grande, seguimos trabajando día a día, partido a partido. Creo mucho en el trabajo que hacemos o hemos demostrado, pero no lo debemos conformarnos. Falta mucho torno por delante y los objetivos los tenemos muy claros, afirmó el jugador de los laguneros. Rantia lamentó la ausencia de algunos de sus compañeros por lesión, sin embargo, resaltó la fortaleza del grupo, que tiene con que supirlos. Son situaciones que presentan el fútbol, no se lo deseamos a nadie, de Félix Torres está viendo lo que fue, esperamos sea una pronta recuperación, pero hay cosas por delante y que algunos jueguen en otra posición habla del compromiso de todos. Sabemos que se puede abrir una posición que no es la habitual, pero hay que hacerlo mejor para que el equipo siga siendo competitivo. La otra vez Ronnie Prieto lo hizo bien, hacemos lo que la posición exige, dijo en conferencia.